Pues bueno, hoy, reaccionando a lo nostálgico, vamos a reaccionar a un vídeo llamado Opening de series y animes de la infancia. Los animes no me importan, pero vamos a reaccionar, voy a dar mi opinión de que eran las series que yo había de pequeño, cuáles veía y cuáles no, qué me parecían, los recuerdos que hay, y es muy nostálgico porque hay algunos temas que son sensacionales, hay algunas canciones espectaculares. El canal de Amonkidao, no es un vídeo de hace cuatro años, pero bueno, me apetece reaccionarla aquí en el canal, y lo dicho, si quiere que, por ejemplo, este hombre aparece un tu favorita, si yo quiere que haga un vídeo recopilando mis intros favoritas de dibujos animes, mis dibujos animes más favoritos, los que dan de pequeño, a veces que te dejas tu like y suscribirte, y lo traeré, y aparte de reaccionar a más cosas nostálgicas, como pueden ser los anuncios, hay cositas pensadas, hay cositas pensadas, y si te gusta este tipo de vídeo, pues deja tu like, y si hay mucho apoyo, lo traeré, pero bueno, que comiencen los intros. Qué temazo, tío. Un niño divertido, ¿verdad? Me encantaba Sin Santi. Y me sigue gustando, eh, citaída, tío. Muy divertida, tío. Hantic. ¿Qué es esto? No sé lo que es, no la veía. Buena canción, eh. Iron Kite. Hostia, qué miedo. Esta... Esta me daba miedo, eh. La ley de Ueki. Hay peluquita. ¿Qué es esto? Ah, el muñeco con los dientes grandes, rojo, ¿no? No sé lo que es, tío. Es un anime, no tengo ni idea. Tampoco la veía, tío. O sea, si empezamos a poner esto, este auto... Oh, muy mítica la botella de este gran... Muy mítica la botella de este, sobre todo de Shalem Boyin de madrugada, tío. La Shabat a las 4, a las 3 de la mañana, tío. Cuando uno le desvelaba, o estaba malito, y dice... Pero ni a ver, lo sabamos, el auto de este. Muy interesante la serie. Bastante, bastante entretenido, la verdad. Iba de... La leyenda del dragón. Está guay. No tengo ni idea de cuál es esta serie. Y la saben clan. Mira que yo veía clan de chico, eh. No salía de madrugada, seguro. La leyenda del dragón. Martin Mystery. Zombies. ¿Qué era esto? Ah, el rubito, ¿no? Me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo. En verdad, en verdad no me acuerdo. Me suena mucho, pero no me acuerdo de esta serie. Monster Allergy. Alergia a los monstruos. ¿Qué es esto? Ni idea. Ay, la... Hombre. ¿Quién no conoce esto? Yo la serie. Ni la veía, pero... Con las peonzas. Que te costaban 10 euros cada una. Vaya robo, por cierto. No he jugado yo con las peonzas. Madre mía. Eran peonzas y duras. Que te hacías... ¡Pah! Y la... ¡Wow! Golmiti, tío. Tengo una caja llena de golmiti. Tengo todas las fortalezas. Me encantaba, tío. Toda la serie entera vista de golmiti, tío. Vaya frikita yo de golmiti de pequeño. Golmiti de gavir. Tenía yo un montón de muñecos. Me encantaba jugar con ellos. ¡Ojo! No la veía yo en Asomileven, pero... Nos obligaron a cantar una vez en el colegio los maestros, tío. Madre mía, encantaba. Menos más que el día que la cantaron me puse malo. Menos más. Sach, Bell. Ni idea. Lo tengo yo. Lo tengo yo. No sé qué serie es esa. No sé qué serie. No sé, no sé. I don't know. Uy, me suena esta intro. Scan 2, oh. Me suena, eh. Pero no me acuerdo de nada. Que era de carreras, ¿no? ¿Este cosa me suena? ¿Este no? Pichi, pichi, pichi. Me suena, tío. Me suena, pero no la veía, obviamente. Es del clan antiguo, tío. Por eso no me suena. El logo, ese que está ahí de clan. Ese es el logo antiguo de clan. El moderno es el circulito. Ese es el logo antiguo. Buenas, Keroro. Pero, que sí, Keroro, que sí. Que eres muy bueno en Fall Guys. La veía, la veía. He visto pocos capítulos, pero tenía un muñequito del Keroro, de la full. De la full no tenía yo un muñequito. Por ahí estará. De este, de este. Las Wings. Algún capítulo lo he visto de sí. ¿Para qué no reconocerlo? Algún capítulo con la saliva afuera he visto. Ya lo entendéis. Entendéis la referencia, ¿no? Walt Fu. No sé lo que es. Un tío que viaja en portales. Tan moderna, ¿no? Es que hay alguna serie que será más modernita que yo no habría visto, tío. ¿Zorro? Ah. Seria-seria-aza. Me acuerdo, tío. Seria-aza. 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 No me acuerdo de qué iba, pero me encantaba de chico. Seria-aza, la del zorro. American Dragon. Sé cuál, ¿eh? Algún capítulo lo he visto, pero no me acuerdo de nada, tío. Yo solo sé que es un chaval con los ojos, dos puntos negros de ojo y que se convertía en dragón. Y ya está. Solo sé eso. American Dragon de Disney Channel. Un perro hablando por el móvil. ¡Oh! Oye, espectacular. Esta, esta serie, ha creado más un trauma en la vida de los niños. ¿Había algunos capítulos de esta serie? Que, madre mía, era muy divertida. El perro era más cobarde que yo. Pero estaba muy entretenido, tío. También la echaba mucho de madrugar a un boy, ¿eh? No, me encantaba, tío. Misterio se sea. Scooby-Doo, me ayudarías tú. Me encantaba, tío. Venteng. No me disgustaba, le gustaba más a mi primo que a mí. Por eso yo tenía algún muñeco para jugar con él. Pero tengo la furgoneta. Mi primo era muy fan de Venteng. De sí, con mi primo. Yo no, pero mi primo sí. Pero bueno. ¡Oh! Otra serie que me vi entera. Cada día que la chaval la veía. Código Lyoko. Este yo que es francés. Es francesa la serie, ¿eh? Para que no lo supiera. Gran serie, muy distraída, ¿eh? Muy distraída. Buena canción de intro. Tu, 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 tu. Me encantaba. Me encantaba el espectáculo de Spider-Man, tío. Cada vez que la chaval también la veía, tío. Me encantaba esta serie de pequeño, tío. Para mí es de los mejores Spider-Man que ha habido de series. Pero con diferencia, ¿eh? Muy distraída. Galactic Football. Ahí que está... ¿Qué es esto? El fluido. No sé cuál es. Johnny T. Muy chula. Me encantaba también. También he visto muchos capítulos de esta serie. La media la que... La cobaya, la cobaya. Gran serie, Johnny T. Gran serie, era mí. Gran serie. Muy distraída. El per... ¡Buah! Gran serie, Fines y Fer, tío. Me encantaba Perry, tío. Anda que no me compro para yo muñequitos de Perry, tío. Cada vez que se ha un capítulo lo veía, tío. Un puente. Por cierto, va a volver Fines y Fer en Dini Plus, ¿eh? Bobo, bobo. Ni idea. Bobo, bobo. ¿Tú eres bobo o qué? ¿Qué miras, bobo? ¿Qué miras? Bobo, bobo. Brandy... Ah, también estaba distraída. Estaba subida a mí. Mr. Whiskers. Brandy, Mr. Whiskers. Gran serie también, gran serie. Me daba asco el conejo, me caía gordo, pero bueno. No sé por qué, pero me caía gordo el conejo. Muy mítica. Muy mítica la banda del patio. Muy mítica. Esto es que no la veía mucho porque me causaba una sensación de pereza, pero es muy mítica, tío. Cada vez que la se va a hacer, porque me daba por quitar cana en la que la se va. Y diría, uy, qué asco. No sé por qué, pero es muy mítica, tío. Bakugan. Muy mítica. No he visto un capítulo, pero algún Bakugan de muñeco he tenido, ¿eh? Algún Bakugan de lanzada bolita encima de la carta he tenido. Es que comparamos las series estas antiguas, tío, con las actuales y las series antiguas son 100.000 veces superiores. Y le pones una. Gran serie, cháudere. Mira, garbanzo. Muy distraída, ¿eh? Trufas. Escalope. ¿Aún me acuerdo? ¿Este quién es? ¿Uno que tiene amigo? ¿Una gaviota? Ah, no, que es un perro. ¡Que es un perro! Desafío Sampion. Muy moderna. Bueno, a ver, moderna tú sabes, pero tampoco la veía. Un tío ahí con la cresta naranja. Esta me acuerdo yo que salieron los Actimel, ¿no? De estos personajes, tío. El mejor que habrá jamás. Hombre, Pokémon. Me he visto en mis capítulos de Pokémon, tío. Me encantaba y me compraba muchos muñecos, tío. Y cartas, tío. Viajaré a cualquier lugar. Dinofroth. Dinofroth. Espérate, voy a proponer una cosa. Tenerlas, ¿eh? Pero la serie yo nunca la he visto. De la saga. La salía en cualquier canal de pago, tío. Cuando alguien buscaba en su época. Eran canales que eran para los niños ricos, tío. ¡Wow! Muy mítica, tío. Esta es muy mítica. Ed, Ed and Eddie es muy mítica. Muy mítica, tío. Muy mítica. Muy divertida. Gran serie, tío. Esto es un himno. La mejor serie de la historia de dibujos animados. Infantiles. ¡Ay, qué mítica también, Arthur, tío! ¡Qué mítica! El ozo con gafas. ¡Qué mítica, tío! ¡Ay! ¡Ay! Me encantaba también. Los Reveal Uniton, tío. Que, por cierto. En un DVD. Que en el... Es un DVD en general de Warner. Pero yo lo expliqué en el vídeo de Torías Oscuras hace un año. En un DVD de eso. Me viene el episodio más aterrador de Tony y Jerry. En el que se suicidan los dos. Junto con un capítulo de esta serie. Para que lo veáis. Ese DVD tiene que vale caro, en verdad. Porque está un capítulo muy raro. Gran serie. Los Reveal Uniton. Muy divertida. Ah, Digimon. No la veía. Pero tengo que reconocer que yo tenía un Digimon de dos metros. Bueno, de dos metros. Que era... Igual que yo cuando yo era Shiko. Era... A gente grande. Me lo trajo mi madre del Superzol. Un eco que es de Andalucía. Bueno, que era... Masión Foster. Ah, muy mítica, tío. Vi algún capítulo, pero como... ¿En cuatro? Pero como lo exalaban Cartoon Network, que era de pago. Pues tampoco vi mucho, tío. Lo exalaban un poco esta serie, tío. Pero algún capítulo he visto de Masión Foster. No estaba mal. ¿Qué es esto? Otra vez, tonto, este. Este es este. No ha salido antes, eh. Hantaro. Ah, el Hache, tonto este. No la veía, pero sé que es Hache, eh. Tengo... Creo que tengo un pelu, un muñequito de él, también. Era muy cute. Muy Ubu. Ubu. No, Ubu, no. Kawaii, kawaii. Me he equivocado. Ubu, otra cosa. Perdón. Oh. Gran serie. Gran serie. Me encantaba. Las macabras aventuras de Billy Mandy. Me encantaban, tío. Gran serie. Muy distraída, tío. Qué tonto era Billy, tío. Y qué antipática era esta. El mejor personaje, sin ninguna duda. Oh. Hora de aventura llegó. Coja a tus amigos. La serie con más escenas traumáticas a la historia, eh. A mí hubo escenas de aventuras. Que os juro por Dios. Que soñé con ellas con pesadillas. Me encantaba la serie. La veía cada vez que la chaba. La de mis series favoritas cuando era pequeño. Es una serie que no es tan para niños. Que también es para adultos. Porque tiene muchas cosas muy raras. Tiene muchas referencias. Tiene escenas muy perturbadoras. Y en un vídeo del canal antiguo. Que se llama escenas perturbadoras en caricatura. Tenéis un recopilatorio de escenas perturbadoras de Malaventura. Yo, si fraude, diría a verlo, eh. Muy interesante. Son escenas que me cofan pesadillas. O me quedaba pensativo. ¿De qué amas? Todo más que sí, pero gran serie, tío. Me encantaba, tío. Tenía muñeco y el perro. Y también tenía dolor de espalda, por supuesto, viéndola. Oh. Just years of the jungle. Gran serie, gran serie. Gran serie. También he visto muchísimos capítulos de este libro. Muchísimos. Muchísimos. ¿Qué es esto? ¿Y un asa? Un anime. Ah, mira, eh. Ese. Ese físico lo tengo yo, eh. El de Johnny Bravo, eh. Sé cuál, eh. Pero no la vi a Musou. Ese soy yo, en verdad. Ese físico. Ese espectro ahora lo tengo yo. Jackie Chan. Ahora me entero yo que Jackie se ha tenido una serie. Ahora me entero yo. Para que veáis la cuenta que el desarrollo de esta serie de pequeño. Ni la veía. Ni la veía. Tío ahí con el pelo. Código KND. Me suena, pero tampoco la vi a Musou. Pero me suena, tío. Ah, el rubito este. Ya me suena, me suena. Pero no la veía. Apenas. Apenas. Oh. Esta sí. Gran serie. De Disney. Muy distraída. Muy distraída, eh. Muy distraída la serie. También tiene algún muñeco de esta serie, tío. Ah, el primo inteligente de Novita. También buena serie. Esta distraída, tío. Esta era una serie que era el primo listo de Novita, tío. Una serie que poca gente sabe que existe, tío. Está distraída. Ah, una curiosidad. Si queréis saber... Si queréis saber... Si queréis curiosidad por la serie de Kicheretsu, Pluto TV, aplicación gratuita. Ahí estaba toda la serie entera. Porque me puse a explorar la aplicación y estaba ahí. Me acuerdo. Koshikame, que es eso. Otro anime que no sé cuál es. Un primor. La tienda de... Para farmacias. Si volvéis a primar, me hubiera partido el peso. Eh, zarpazos. Ah, y gran serie, tío. Kuzco, gran serie, tío. Muy divertida. También he visto muchos capítulos. Sobre todo las sábados los sábados por la mañana, tío. Gran serie. Oh, las supernenas. El pertur... Saberí que el personaje este es un perturbador. Es un... Es un, como dice... Es un loco perturbador, ¿no? Es una teoría oscura, pero bueno. Me apetece hacer un vídeo de teorías oscuras y dibujo ánimo también, tío. Oh. Qué seriedad, tío. Vídeo de Steam me encantaba también, tío. Stish, que se ha puesto de moda a lo largo de los años. Está muy de moda ahora, Stish. Porque tantos pelus en todos lados, tío. No lo entiendo, tío. Es decir, que es muy mono. Pero es que es antiguo ya, Stish. Es más viejo que... Los cazadorx. ¿Esto qué es? Ni idea. ¿Qué es esto? What? Ni idea, ni idea. Wow. Muy buena, muy buena esta teoría. Espa de irnos mágico. Muy divertida, muy distraída. Muy distraída, tío. ¿Fazol? Esta es antigua, pero vamos, madre mía. ¿Qué es eso? ¿Qué cosa más fea? ¿Qué es esta serie? ¿Qué asco? Quitala, quitala. Ay, qué... Más su piraní. Ay, me suena, tío. No la he visto en mi vida, pero... Me suena haberla visto en algún lado, tío. Los tigres estos, no sé por qué. Marzupilami. Es que, madre mía, el nombre. Italiano. Qué bonita, tío. Al pie de las montañas. Muy bonita, tío. Muy bonita. No te vayas, mamá. No te vayas de aquí. Humilde. Uy, también había muchos juguetes en esta época, pero tampoco me interesaba esta serie para nada. No la veía. Ni idea, ni idea. No, quítamelo ya. Mitch Master. ¿Esto qué era? Ah, de cart... Otro anime, tío. Es que no... Me pone la hostia con los ojos abiertos y yo anime de psico no me quería Pokémon. Es que tampoco... ¿Qué que te diga? Monster Rancher. ¿Esto qué es? Oye, vaya pejada, ¿no? Vaya... Vaya pejado pierna. Nada. Nada. Sexto. Maywazuki. ¿Otra vez? Monzu... Pues me da la versión anime, por favor. Ah, los flavor... ¡Hostia! ¡Hostia, eso lo tenía yo! ¿Qué es la forma? Eso lo tenía yo, me acuerdo. O no, yo o alguien. Pero es que era muy de moda ese muñeco que se acaba de ir de los opolados ahí. Palón en los pies. Tampoco la veo a Oliver y Benji. Es que es una serie muy antigua, Oliver y Benji. Tampoco la he echado en mi época. Gran serie. Un fuera... Para pitar un fuera juego, dos capítulos. Venga. Oliver y Benji. Madre mía. Hoy, Heidi. Mira, tutu. Brevamente he visto muchos capítulos de Heidi de pequeño. Encantaba mi familia en general. Toddy, metu. ¿Qué hay? Se puede, por cierto, visitar el pueblo de Heidi en la vida real, eh. En Suiza, eh. Y tiene un montón de referencias y todo. Está muy guay. Bueno, mira. Vaya tres inútiles. Niña Boy. Me suena mucho, pero no la veía. Rama. Hostia, un oso panda. ¿Vos a iglesias? Esta no la veía ni de coño. Esta es más antigua también. Esta sería de los 90 por ahí. Porque vaya, vaya, el oso panda va a... Vos a iglesias bailando. Qué bien bailas, bolsa. Madre mía. ¡Pingu! Me daba miedo Pingu, eh. Os reconozco. Pingu me daba miedo de chico, eh. Sailor Moon. Muy mítica, pero como sabréis no la veía. Sailor Luna. Madre mía. Sakura Car Captor. Ni idea. Ni idea. Pero falta mucho ese todavía. Falta la de Noddy. Falta Timon y Pumbaa. Falta un montón de series, tío. Ya veía mucho. ¿Me podéis dejar de poner al y medio? Ah, es Capture Network. Esto hay que le pasarse en la boca. Madre mía, tiqueta, dentista. Y ese también. Sí, pero quítame de esto ya. No me acuerdo de esto hace aquí para nada. Secret Saturday. ¿Por qué sábado secreto? No lo entiendo. ¿Qué es esto? Ah, el personaje ese me suena, pero esa serie es muy moderna, tío. Bueno, moderna tú sabes. He visto pocas capítulos, pero me suena mucho. Chamaquín, ni idea. ¿Qué es esto? Eh, para adelante. Oh, Sonic. La veía, eh. Algún capítulo he visto de esta serie de Sonic. Me encantaba Tails. Me caía gordo Sonic, por cierto. Madre mía, el juego de la PCP de Sonic cuantas veces la habría insultado. Tortuga... ¡Oh! ¡Hostia, Mbappé! Mira, ahí está Mbappé. Aunque yo voy a decir que si fuera tu dibujo animal mejor, sería más que Mbappé, en verdad. Pero bueno. Ese era Mbappé, ¿no? Total y... Spis. Espías totales, ¿no? Me trae la bonita. Madre mía. No tengo ni idea de qué es esto, ¿eh? Siaolin, Souda. Ni idea. Ah, los conejitos, ¿no? Sí, la veía, la veía. Me suena mucho. No me acuerdo nada, pero la veía, tío. Me suena mucho el panda barbudo ese. Madre mía. Y el asombroso mundo de Gamble no sale. So sorry. En clan. Ah, hostia, el zorro, gilipollas. Ah, mira. Sí, la veía, la veía, pero no por el zorro. Me acordaba por los dos cosinos de atrás. Que me acuerdo yo que... Mira. A ver. Más que nada, este hombre no era... No era una serie. Más que eran todos los libros, tío. De Jerónimo Stilton tendrán unos 100 libros y me habría reído 40, tío. Seguramente. Una época era cuando estaba en el colegio que tocaba leerse el libro de Jerónimo Stilton a por dos pies porque te daban un punto que el colegio. Y a 20 euros cada libro, madre mía. Bueno, a los juegos de 20 euros y a los regados son euros. Muy míticos de Jerónimo Stilton. Yu-Gi-Oh! Muy moderna. No la he visto porque es muy moderna. Un juego de enorme y terrible poder. Poder. En esos juegos oscuros desataron una guerra que amenazaba con destruir al mundo entero. Thundercats. A ver, había una serie. Estos Thundercats, no. Había otros que sí veía yo otros Thundercats pero no los antiguos. Era uno más moderno, tío. ¡Oh! Mira, Lewandowski. Me voy a decir que no se parece. Pobrecito, este hombre murió en la vida real. Robi Retos. Mira, Lewandowski, Lewandowski. Gran serie le he citado. Goku, pero... Como digo, yo no veía Dragon Ball de pequeño. Es muy interesante ver el Goku. Madre mía. To kick, to kick. What? ¿Qué es esto? Ni idea. No sé qué es esto. No sé qué es esta serie, no sé lo que es. No sé. ¡Oh! Otra serie que se llama La Madrugada el show de Garfield, tío. Gran serie, muy divertida. Qué manera de comer ese gato, por favor. Muy divertida, eh, muy divertida. Ay, también la veía, pero no me acuerdo, pero era Danny Phantom, muy mítica, tío. Que se metía por las paredes y todo. ¿Qué es esto? Hombre, ese poder, muchos lo aprovecharían muy bien. One Piece. Yo One Piece no he visto nunca y solo conozco un personaje de la Luffy que es el personaje principal. Eso es lo que hace One Piece. Ya está. Digimon. ¿Otra vez? A ver, no he repetido ninguna intro. ¿Por qué tienes que repetir una intro de Digimon? No lo entiendo, tío. Me importa, no me importa, Digimon. Un pájaro. No me acuerdo a Digimon. Ay, Martín, Martín. Cada mañana al despertar. Cada mañana cada día tiene un diferente. Ganseri, muy divertida, ¿eh? Un dragón. Deceptive Conan. No la veía. ¡Me caigo! Nadie, nadie. ¡Ay, la Titef! Obviamente la veía, tío. No me acuerdo, pero la distraía. Vaya, vaya cresta, ¿eh? Tampoco está saliendo falta de Famousel Shard, en la Zomboza Mundo de Gumball. Tiene que salir, tío. Asita no Nadia. ¿Qué es esto? Asita no Nadia. What the fuck? Corrector Yui. Corrector, o sea, que te corrige los exámenes, ¿no? No tengo ni idea. Gárgolas. Me daba miedo. Nunca la he visto. ¿Tú crees que tú hagas una serie para niños? Por favor. Una árbola que daba más miedo. Avatar. Ah, mira, el niño calvo, ¿no? Bueno, el niño... Bueno, tampoco hace el caillú, ¿eh? Ni voz esponja. Faltan muchas, tío. Ni drogas exploradoras, ni... Faltan muchas, tío. Ni no odie el tío ese con el gorrito. Silvan. ¿Me ha dicho que Silve, Silvan? El pato Donald también falta. No sé que es Silvan, tío. Yo solo coloco a David Silvan. Madre mía, existe. Silvan. Hostia, esta serie es más vieja. Madre mía, esto no lo he visto en la vida. Esto es más antiguo. Esto es más antiguo. Esto es de la época de... De... De Jesucristo. Mira. Me encantaba. Vaca y pollo. Pero... La pregunta es... ¿Quién tiene de hijo una vaca y un pollo? Qué trauma, tío. Qué cosa más perturbadora. Cuando se te pone a pensarlo. Yo había de chico, me reía mucho. Tenía incluso pegatina. Pero te pone a pensarlo. Hijo... Otra vez Digimon. Y tenía... Madre mía. Y tenía de hijo vacas. Vacas y pollos, tío. Vaya trauma. Creo que son adoptados, pero... Adopto un niño normal. No, no has tenido una vaca y un pollo. Sí, que eres Mugafugo, tío. Sain Seiya. Ni idea. No hay daño. Madre mía. Los de Japón con las series, tío. Mira. Un... Dragon Ball GT. GTA. Mira. Un Dragon Rollo. Aquí la Toriyama. ¿He terminado? Ostras. Este es buen reto, eh. Oye. Este reto de aquí, si cantas, pierdes nivel infancia. Pues está guay para hacerlo y si canto, fallo, eh. Puede estar guay. Pero bueno, ya hemos reaccionado a la infancia. Hoy yo tengo pensado más ideas. Cómo ver juguete, anuncio. Puede estar guay reaccionar a la infancia y comentar cositas ahí por encima. Pero bueno, si te gusta el vídeo, apoyarlo con un like. Activa el capítulo para ver ningún vídeo. Sobre todo, suscríbete. Es que no cuesta nada y me voy a ver mucho así que siendo. Y por supuesto, ahora sí que sí, dejo el vídeo por aquí. Suscríbete para más. ¡Chao, chao!